Tengo un gran problema y es que solo veo odio Que a lo mejor el loco es el que lleva al manicomio Pero hoy vengo a cambiar otra mentalidad La de la sociedad que ven mayores sin incordio Besa a esa abuelita que ahora juega con sus nietos En su inocencia no ven lo que está haciendo por ellos Un día tomarán conciencia de que nada aquí es eterno Y querrán recuperarla cuando ya esté entre los muertos Besa a esa señor de la esquina y sus cicatrices Luchó en la guerra que separaba países Para que al volver a casa sus hijos fueran felices El callado hizo mucho más de lo que tú ahora dices Besa a esa anciana cosiendo en una silla Años atrás trajo al mundo un par de vidas Les enseño el respeto que a muchos faltaría Que menos que al verla le demos los buenos días Besa a ese artesano que aún no puede jubilarse Aún trabaja para que su familia no pase hambre Mientras un niñato cerca está empezando a drogarse Esa es la diferencia entre los que ahora y los que antes Respeta a tus mayores y aprovecha el tiempo Agradece que aún están aquí aliviando este infierno Lo que existe en el presente al pasado se lo debemos Y si no está ahora mismo en un futuro lo veremos Yo solo quiero ver personas libres Que amen a quien quieran sin que otros los critiquen Y aunque nada los limiten Y que sean presas de burlas cuando sabrán Y expresan lo que ellas quieran ser La diversidad es bella, la homofobia es un cáncer Y España no es una excepción como un país Donde es normal que el odio los alcance Y encierre la mente de individuos afectando su raíz Hecha desde la matriz, vía libre como el free Pa' la gente valiente que ama sin miedo pa' ser feliz Sin importar el sexo y lo que tenga ante las piernas Dime lo que odia y te diré lo que te encierra ¿What? Parece mentira, esto es el siglo XXI Y si no lo entendemos en este no lo entendemos ninguno Con los bellos que jamás rica el sexo sea tabú Negarlos como ver a un calvo aplicándose champú Pensamiento ilógico también para los bifóbicos Que temen los diferentes y se rigen por los tópicos Heteros, asexuales o bicu, LGTBI Lo importante es que tú pues lo elijas para ti La sexualidad es vida y no la definen roles Pero la educación sexoafectiva es muy pobre en los coles Ser feliz lo es todo en tiempos de derrotismo Ama a quien tú quieras y no olvides ser tu mismo Yo, moja Medio ambiente Tenlo presente Para el Urban Day Libretto for the win Escucha Yo, what? Cuantos árboles mueren de promedio Nos cargamos el ambiente para conseguir medios Tanto que el ambiente se quedara sin medio Y nosotros en medio Es una idea que medio que pensar Piénsalo, quien será el salvador Animalistas veganos están en la cuestión Pero no se dieron cuenta de su error Porque los veganos no pueden echar toda la carne al asador No, vaya con el ser humano Aumentamos el calor con ágil resultado Afecta a los polos que fácil derrumbamos Pero a ti solo te importa el crocanti de tu mano Me dejáis helados, me no topáis de pago Siempre dejáis de lado Hacia chapar sin un futuro asegurado Apostáis al azar y en vano Y a los mares no les va el plástico de sus lados Dado Que no les afecta Dudo Que le den respuesta a su dedo Cogiendo del néctar y el dodo Y otros se van de la fiesta Cuando los recursos lleguen hasta el cero Y no haya ni comida ni agua en el bebedero Se querrán comer hasta su monedero Y ahí preguntaré ¿Cuánto vale su dinero? Che ¿Cuánto vale? Si el dinero no se come Moja Ahí queda Basta ya Yo si me quiero educar Pero que enseñen los valores antes que multiplicar Debo reconocer acá Todo es mucho mejor Se paga con tarjeta Y tienes cursos por un montón Gente más educada Y se nota en su cultura Quiero lo mismo en mi país Pero la cosa está dura Mis planes son empezar conmigo mismo Educarme, aprender y demostrar que soy distinto Volver a mi país Y demostrarles que con leyes y una buena educación Pueden sentirse como reyes Yo si creo que llegarán Es muy fácil ser un hombre hetero Blanco Nacido en un país que todo se lo ha dado Pensar que los sin techo son unos vagos Y no pasar la aspiradora porque es afeminado Que una mujer juegue al fútbol o vaya al gimnasio No se debería de ver mal Mal es el tipo que la piropea a las dos de la mañana Pa' que su miedo sea real Ey, que cocinen los dos, pues no pasa nada Que trabajen los dos, pues no pasa nada Que limpien los dos, pues no pasa nada La adolescencia creo que lo ha mostrado Son las redes sociales, siempre la han utilizado En normal alguna foto subiría Siempre la verían y te la compartirían Tú te rayas porque no me olvidaría Ya que en el WhatsApp siempre líneas te saldría Te van tirando y eso a mí me rayaría Creo que para eso el WhatsApp utilizaría Por eso creo que a Twitter me iría Y demasiada información encontraría Que el sitio de moda echaba Todo el mundo se lo hacía y no ganaba nada Vamos de mal a peor en tan solo segundos Nos estamos cargando nuestro mundo ¿Para qué quieres una mascota si vas a golpearla? Y cuando dejas de ser un cachorro vas a abandonarla Hoy en día la casa es un deporte por diversión Y se supone que estamos en constante evolución Videos de maltratadores por redes sociales Más de 138 mil perros y gatos abandonados anuales Las personas cada vez pierden más la cordura El circo para ellos es diversión Pero para los animales es una tortura